Pues nuestro último invitado de esta noche es el alcalde de una localidad cercana como es Nava del Rey y a su vez es el portavoz en la Diputación Provincial de Valladolid, Guzmán Gómez. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿cómo le presento? ¿Como alcalde o como portavoz de Diputación? Pues yo creo que mejor como Guzmán Gómez, ¿no? Guzmán Gómez. Porque hay que ser alcalde, portavoz y, pero sobre todo, persona allá donde estés. Pues vamos a hablar en principio de Nava del Rey, porque es una localidad que genera, bueno, pues muchísima información. Prácticamente todos los días están ustedes con actividades, con actos. Incluso esta mañana, pues se han tenido la visita de autoridades para, de alguna forma, inaugurar los semáforos de la localidad, ¿no? Así es. Llegó el día después de bastantes años de trabajo y de reivindicaciones constantes, tanto a la Dirección General de Tráfico como a la Junta de Castilla y León en este caso, pues llegó el día en el cual los semáforos están instalados, toda la señalización, tanto la vertical como la horizontal, está situada y el día en el cual la seguridad vial en Nava del Rey, pues está asegurada en este caso. Era una constante que nosotros, desde la legislatura pasada, llevábamos en nuestro programa electoral, llevábamos en el trabajo diario y, bueno, pues hasta que nos hemos puesto de acuerdo las tres administraciones, esto es una prueba más de que cuando se quiere, se puede, la unión hace la fuerza y en este caso, pues aportando todos un poquito, se ha podido materializar ese objetivo. Esta mañana, ¿quién acudía a esta Nava del Rey? Porque estaba, creo que el delegado territorial, Pablo Trillo, estaba también la responsable del tráfico de la zona, ¿no? Sí. ¿El subdelegado de gobierno? Han estado el subdelegado del gobierno, Luis Antonio Gómez, la jefe provincial de tráfico, Inmaculada Matías, ha estado también el jefe de servicio de fomento, Félix Romanos, y ha estado el delegado territorial, Pablo Trillo, y bueno, pues aparte de los concejales que están diariamente en el ayuntamiento de Nava del Rey trabajando por el bienestar de todos los vecinos y lo único que ha sido, pues ha sido una simple visita, ¿no?, a las obras ya materializadas, como decía anteriormente, hoy se han puesto en funcionamiento esos semáforos y no ha sido ni una inauguración, ni tan siquiera, sencillamente, pues tanto el delegado territorial como el subdelegado tenían la intención de venir un día a Nava del Rey y se han hecho cuadrar las agendas para que fuera el mismo día, pero bueno, pues es por el mero hecho de ver las obras una vez finalizadas, tanto uno como el otro, así como Inmaculada Matías como jefe provincial, han puesto un interés mayúsculo en esta obra, en este tema, y sobre todo por la importancia que tenía para los vecinos de Nava del Rey y sobre todo para los niños, ¿no?, que como hemos visto en las fotografías, en la zona del colegio es una de las zonas más afectadas, dado que transcurre la CL602 junto al propio edificio, todos los días van más de 150 niños y, bueno, pues ahí se produce un poco de colapso con todo el tráfico rodado, tanto ligero como pesado, y de esta manera, pues canalizando a las personas hacia los pasos de peatones y teniendo la vía regulada por semáforos y por el resto de señales, pues todo será mucho más seguro. Pero sí que es cierto que hay que destacar que nunca ha pasado nada, que yo os lo recuerdo, ¿no? Bueno, sí, hace muchos años hubo un trágico accidente que conllevó al fallecimiento de una persona y sí que es cierto que son constantes, no los accidentes, pero sí los incidentes y los sustos. Recordemos, pues la comodidad con la que estamos acostumbrados ahora mismo a ir a los sitios, aparcamos los coches rápido en segunda fila, otro coche que puede venir, un niño que se cruza y sí que son numerosos los sustos, los incidentes. Gracias a Dios los accidentes no se producen habitualmente, pero sí que ha habido algún golpe y algún susto por ahí. Entonces yo creo que es mejor poner el remedio antes de que llegue la enfermedad. Así se lo hice constar en todo momento, tanto al delegado como al subdelegado, como a la jefe provincial, que es con la que más contacto he tenido a lo largo de todo este tiempo y por fin se ha llevado a cabo. Yo desde aquí tengo que agradecer ese trabajo, ese impulso que todas estas personas han dado y han apoyado hacia Nava del Rey para que se llevaran a cabo las obras y con ese esfuerzo, dado que la financiación haya superado los 110.000 euros, pues con ese esfuerzo se ha podido materializar toda la obra. Se ha repartido, como decía anteriormente, la Dirección General de Tráfico a través de su jefatura provincial, ha colaborado con unos 60.000 euros, la Delegación Territorial, en este caso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, unos 35.000 y el Ayuntamiento de Nava del Rey con alrededor de 16.000 euros. Pues ya esperemos y deseamos, por supuesto, que no pase ya absolutamente nada. Y ahora mismo para velar, porque se cumplen las normas en la localidad, ¿quién está? ¿Guardia Civil? ¿Quién es el puesto de Guardia Civil? Sí, normalmente es la Guardia Civil la que regula toda esta vía y la travesía también, dado que en Nava del Rey no tenemos policía local, pero la señalización, tanto la vertical como la horizontal, pues todos los transeúntes, bien sean vehículos o peatones, están obligados a cumplirla. O sea, no tiene que haber ahí un delegado de la autoridad que obligue a cumplirlo, sino que todos, en cuanto vemos una señal, pues estamos en la obligación de respetarla. En ese caso, si se infringe cualquier ley, pues sería la Guardia Civil la que tuviera que tomar cartas en el asunto. Pues mucha prudencia a todos los conductores y, por supuesto, a los peatones, para que todo transcurra por cauces normales. De momento, ¿no tiene policía local municipal Nava del Rey por habitantes o...? Sí, bueno, hay municipios que con nuestros habitantes, incluso con algunos menos, pues pueden llegar a tener algún policía local, pero bueno, es un trámite que nosotros no vemos necesario, sería un gasto importante para las arcas municipales y, de momento, pues con la Guardia Civil, que es un cuerpo que siempre nos facilita la tarea, siempre está ahí cuando lo llamamos, pues nos es suficiente y no vemos necesaria la necesidad. Sí, porque habría que tener que mínimo que un número de agentes, más algún que otro vehículo, por lo tanto, sería un coste para la localidad que a lo mejor ahora no necesita. Unas instalaciones, además, tienes unas exigencias que ahora mismo, pues Nava del Rey no estaría en condiciones ni en facultades para obtener. ¿Cuántos habitantes tiene Nava del Rey en la actualidad? Unos 2.200 habitantes. 2.200. ¿Está incrementando el número? ¿Se mantiene? Bueno, pues gracias a Dios se mantiene estable la población, gracias a Dios, tenemos muchos niños, bastantes nacimientos, quizás menos de los que nos gustaría, pero podemos decir que la población se mantiene estable. Estamos situados muy bien a nivel geográfico, a 14 kilómetros de Medina del Campo, a 20 kilómetros de Tordesillas y 55 de la capital, 60 de Salamanca, 150 de Madrid, o sea, son cada vez más las familias que viven en Madrid o residen en Madrid durante la semana porque tienen allí su trabajo y acuden todos los fines de semana a Nava del Rey. Por lo tanto, pues yo creo que esa situación geográfica nos facilita el que nuestra población pueda ser estable. A su vez, pues Nava del Rey es un pueblo grande, es un pueblo con historia, con patrimonio, y como bien has dicho tú al principio, pues con mucha vida, ¿no? A nivel cultural, deportivo, mucha actividad constante, y yo creo que eso anima a todos los navarreses a quedarse, una vez que se casan o que se estabilizan, pues a poder quedarse en su pueblo, donde nacieron, y poder disfrutar de él, como lo hacemos. Nava del Rey, una localidad que encima le gusta cuidar y amar la naturaleza. Los animales, y creo que hace unos de ellos ustedes, pues han estado compartiendo con los amantes al mundo de animal, pues unas jornadas de recoger liebres, creo recordar, ¿no?, para, bueno, pues desparasitarlas, para cuidarlas, ¿no? Pues sí, gracias a Dios tenemos muchas asociaciones, y dos de ellas, sobre todo, pues son las que se encargan de mantener el medio ambiente, de cuidar el medio ambiente, y de, bueno, pues realizar estas tareas. En este caso ha sido la Sociedad de Cazadores Hermano Antonio, pero la Oropéndola, a su vez, pues ese mismo día también tenía organizada una actividad cicloturista que tuvo que suspenderse por las condiciones climatológicas, y esto no fue así con la actividad que tenía preparado el Club de Cazadores Hermano Antonio, ¿no? Era la captura de liebres, esas liebres, una vez que se capturan, se las vacuna, se las desparasita, se las coloca un crotal en la oreja, y se las suelta en una zona donde... Creo que tenemos imágenes para poder contemplar lo que usted está anunciando. Ahí que estamos viendo. Sí, así es. Allí vemos a todos los socios y vecinos de otros pueblos, incluso, que acudieron a la captura de estas liebres a colaborar, a ayudar, y bueno, pues fue un día, además, un gran día de hermandad, de unión y de trabajo entre todos, pero que éramos felices, ¿no? Es esto usted, ¿no?, con la liebre. Sí, así es. Bueno, en esa foto salgo yo. Ese es el momento en el que las estamos cortando los bigotes, para que no se pueda orientar y no pueda volver a su lugar de inicio, y se pueda quedar estable en uno de los términos que las soltamos, para poder repoblar y poder aumentar la cantidad de liebres en esa zona, y se le ve como la estamos vacunando, y a la vez, pues, desparasitando. Y ahí vemos en la oreja cómo tiene un crotal con un número, y ese número la identifica si es macho, hembra, qué edad y en qué estado se encuentra. En el caso de que sea hembra, pues, si está preñada, si es de mayor o menor edad, o si está parida. ¿Y cómo se suelen cazar? Bueno, la liebre en Nava del Rey se caza con galgo, ¿no? Con galgo. Podemos recordar desde hace muy poquito ese campeonato nacional, que todo, bueno, pues, surgió un efecto muy positivo para el municipio, y la liebre en Nava del Rey no se toca si no es con los galgos. Hay en otros cotos que se permite cazarla con escopeta, pero no es nuestro caso. ¿Pero otro día para poderla coger? Con redes, sí, se colocan las redes en los extremos de un pimpollar, en el caso del otro día, y una serie de personas, pues, va ojeando esa parte del pimpollar, y las liebres, pues, intentan salir y quedan atrapadas en las redes. Inmediatamente hay personas preparadas, muy cerca de la propia red, que liberan a la liebre, se las mete en un cajón ciego, en un cajón individual, cada una, para que ellas no sufran estrés, y no sufran las liebres, o sea, no pueden tener ni una lesión, no las puede conllevar esta actividad a un estrés. Recordemos que es un animal libre, que ha vivido toda su vida en libertad, y en el momento que el animal se ve capturado, cuanto menos se maneje con él, es mucho mejor. Pues, ya que estamos hablando de animales, creo que ustedes el otro día han tenido una feria de oficios, y se la han pasado fenomenal, ¿no?, con algo que se llama el burropolo, puede ser. Pues sí, así es, nos lo hemos pasado fenomenal con toda la feria, porque, bueno, pues es un, ya no voy a decir que es el fin de semana, porque la feria la comenzamos el lunes o el martes de la semana previa, con esa instalación de las casetas, en la cual nos sumamos todos, nos ponemos el mono de trabajar, y a clavar, y a puntas, y a apretar tornillos, ¿no? En esta ocasión hemos contado con más de 30 casetas, más de 35 oficios representados en Nava del Rey, y en esta feria colaboran, del mismo modo que en el resto de actividades, pues muchas asociaciones del pueblo, ¿no? Dada esta colaboración, pues tiene el éxito que está llegando a tener, cada año más, este año era el tercero. A lo que te refieres ahora mismo... Ah, sí, sí, ahí vemos el burropolo, a ver, cuénteme usted, nárrenos a todos los espectadores, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues es una actividad nueva, es una actividad que conjuga las actividades que se hacían antiguamente, bueno, ahí vemos cómo se ha caído uno de los jinetes, como decían, conjuga una de las actividades que se hacían antiguamente, que era tan sencillo como montar el emburro, con uno de los deportes, pues, mucho más modernos, ¿no? Que es el polo, entonces eso da un resultado, pues, más que gracioso, más que satisfactorio para los jugadores, para los burros y para todos los asistentes, ¿no? Ahí vemos las dificultades que tienen los jinetes, ese soy yo, creo, en concreto, y, bueno, pues... Le vemos con escoba en mano, ¿no? Sí, sí, con escoba en mano, una pelota, y esa pelota hay que intentar meterla en la portería que te corresponda. Es igual que el polo, pero con burros, y como podemos ver, pues, los burros hacen caso omiso prácticamente a los jinetes. La verdad es que fue un rato tremendamente bueno, hubo varias caídas, gracias a Dios, sin consecuencias, ninguna de ellas, y, bueno, pues, esto nos permitió casi echar la tarde. Ahí vemos a varias representantes del taller ocupacional, también a una de las monitoras, que colaboraron también, junto con su asociación, en la feria de oficios, los dos días, vendiendo todos los productos que organizan. Ahí vemos a María Ángeles, a Rodrigo, que pusieron un puesto de antigüedades, y ellos, pues, como les vemos con los atuendos, también bien antiguos. Y aquí vemos a Lourdes, a Nati y a Luisa, que son las hijas de María, y en este caso se encargaron de hacer, pues, más de 30 kilos de rosquillas, que vendieron todos y tuvieron un éxito tremendo, ¿no?, de lo buenas que estaban. Este es el momento en el cual tanto la Asociación El Cribero como la Tonelería Burgos actuaban en la plaza, la Asociación El Cribero nos deleitó con sus bailes regionales, y la Tonelería Burgos, los hermanos Burgos, en este caso Juan Antonio y David, pues, formaron, construyeron una cuba, una barrica, en el medio de la plaza. La verdad es que es una actividad que hacemos todos los años, dado que la Tonelería está en Aba del Rey y es la única tonelería en Castilla y León que todavía realiza las barricas a mano, y tenemos que aprovecharlo, ¿no?, cada vez va más gente a verlo y es muy curioso. Si mal no recuerdo, hace unos años estuvimos allí, precisamente, en el lugar donde se fabrican las barricas, y nos comentaban, digo, hablo un poco de memoria, ¿no?, que ellos preparan también los tambores de la tamborrada de San Sebastián, ¿no? Eso nos comentaban, bueno, antiguamente, no sé, algo de eso. No, 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 en el presente todavía lo hacen, además de realizar, de construir estas barricas, que tienen fama a nivel, pues, iba a decir, nacional, ¿no?, pero yo creo, también me atrevería a decir internacional, por su calidad, tanto roble americano como roble francés, pues, se dedican a hacer otro tipo de elementos, en este caso, los tambores que se utilizan en la tamborrada de San Sebastián, pero también tienen productos todos vinculados con el vino, pues, desde banquetas, botelleros, relojes, con la forma de barricas, cualquier producto que nos podamos imaginar, lo hacen en la tonelería Burgos, y nosotros, como ayuntamiento, pues, lo utilizamos normalmente para realizar detalles, siempre que queremos regalar algo que recuerde a Nava del Rey, pues, utilizamos algo relacionado con la tonelería Burgos. Pues, me estaba contando algunas de las actividades que se han realizado hasta la fecha, y ahora, algunas que están por venir. Por ejemplo, creo que van a tener una charla contra los delitos de Internet, me parece que en la localidad, ¿no? Sí, la tuvimos el fin de semana pasado, estamos preparando ya otras jornadas y otras charlas, no solamente para jóvenes, sino también para los padres, porque creemos que la educación tiene que darse en casa, en este caso, ¿no? Creemos que los padres deben de conocer los riesgos que ahora mismo tenemos los jóvenes, y, sobre todo, los riesgos que tienen los niños en las nuevas redes, tanto en Internet como en redes sociales. En este caso, contamos con un policía local, una joya de persona, que quiso acercarse a Nava del Rey para formar a los jóvenes, a los niños, y también a los padres, ¿no? Como digo, es una jornada más de las que tenemos pensado hacer en un futuro, y, bueno, pues, tuvo bastante éxito. Por eso, nosotros, desde el ayuntamiento, pues, invitamos a todos los padres y animamos a que acudan, porque es un tema importantísimo, ¿no? Yo creo que a un padre lo que más le puede importar es la seguridad de su hijo, y, en este caso, la seguridad tiene que empezar por dónde está su hijo metido y cuál es lo que ve, ¿no? Cuál es la información que le llega a ese niño. Recordemos ahora, pues, todos los medios que tenemos para captar esa información y el nivel, el contacto que se tiene plenamente con las redes sociales, ¿no? Pueden ser elementos muy positivos o muy negativos, según cómo se utilicen. Por lo tanto, pues, desde aquí, animar no solamente a los padres de Nava del Rey, sino a todos los padres a que acudan a estas jornadas, porque son, desde luego, interesantes y son, desde luego, pues, importantísimas a la hora de educar y a la hora de que tu hijo tenga una seguridad. Alcalde, y ya en menos de un mes ustedes tienen una fiesta en el pueblo, ¿no? La fiesta de la... De la función. De la función, ¿qué fecha es? En este caso es el primer fin de semana de junio, dado que la Semana Santa ha coincidido así y el corpus es la última de mayo, creo recordar, y, por lo tanto, pues, es el primer domingo de junio, será la función. Es una romería que se realiza en la ermita de la Concepción. Todo el pueblo sube a venerar, a ver a nuestra patrona, la Inmaculada Concepción, se la da una vuelta a la ermita en un carro maravilloso, que es el carro de sol. Es uno de los carros que tenemos expuestos en una de las cocheras que tiene la propia ermita y se puede visitar a través de esas visitas guiadas con el técnico de turismo. Y es un día especial, ¿no? Es uno de los días más importantes para todos los navarreses, junto con la festividad de la Virgen de los Pegotes, que es la misma fiesta, lo que pasa es que esta se celebra el 30 de noviembre y el 8 de diciembre. Esta es la de verano, por así decirlo. Pues dejamos de momento Nava del Rey para hablar de la Diputación, porque usted como portavoz algo tiene que contarnos, ya que lleva el área de Hacienda, personal, nuevas tecnologías, y además creo que hay zonas todavía en nuestra provincia que no ven completamente las televisiones, la TDT, tienen problemas con los operadores de telefonía, y ustedes creo que van a hacer algo para apoyar a esos pueblos. Pues sí, como siempre la Diputación tiene que estar pendiente y correspondiendo a todos los municipios de la provincia en este caso, y cómo no a los municipios más pequeños y que más necesidades tienen. Bien, pues todos conocemos ahora mismo las necesidades a nivel de, como hemos dicho, de telecomunicaciones, de redes sociales, del poder tener internet y acceder a internet, pues la importancia es máxima, no solamente para temas de ocio, sino también para temas laborales. En este caso, pues queremos sacar un programa, una subvención para todos aquellos municipios que tengan problemas con las coberturas y con el acceso a internet. Hemos estado en contacto ya con la Junta de Castilla y León, hemos conocido las intenciones, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, para poder coordinarnos y poder solventar los problemas que tenga cada uno de estos pueblos. De los 225 municipios que tiene la provincia de Valladolid, pues son muy pocos, gracias a Dios, los que no tienen ninguna opción, no solamente de coberturas, sino del resto de telecomunicaciones. En este caso, pues podemos derivarlo a las antenas de televisión o podemos derivarlo a los datos para obtener internet. Entonces, bueno, pues la intención es poder poner una solución, es un programa piloto que en principio vamos a probar con él y si funciona, pues continuaremos los años sucesivos. Lo que parece mentira, que choca un poco, cuando estamos hablando de estas tecnologías con la capital, hablamos de Valladolid, hablamos de Medina del Campo, o los vecinos casi no pueden ni pensar que haya localidades que no ven todavía la televisión, algunos canales que tengan problemas, o incluso no llegue internet. Parece mentira que Medina del Campo, bueno, pues todo el mundo que sí tiene internet, pero bueno, hay localidades que todavía no lo tienen. Sí, parece mentira, pero la tecnología todavía no llega hasta el último punto, y siempre la geografía hace cosas buenas, cosas malas, y simplemente un montículo, una cuesta, o un pueblo que esté situado en un valle, pues tendrá más problemas que otro que quizás esté en un alto. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que trabajar, tenemos que incidir, y yo creo que soy de las personas que entienden o creen que siempre se puede buscar una solución. Si no es una vía, es otra. Evidentemente, pues la fibra óptica no va a llegar a todos los municipios de la provincia, pero sí que es cierto que yo creo que tiene que haber otras situaciones, otros medios, con los cuales, utilizándolos, podemos ofrecer esas tecnologías y esas necesidades básicas ahora mismo que todos tenemos. El otro día decía el presidente de Facebook, que es una de las redes sociales más importantes a nivel mundial, nos dice, estamos ya pensando en 5G, en la quinta generación, dice, todavía hay localidades, y no hay que marcharse muy lejos, que no tienen todavía internet, ¿no? Ya cómo podemos pensar, en la quinta generación, si hay pueblos, en este caso, no hablamos ya de África, si estamos hablando de España, ¿no? Hay pueblos que no tienen internet. Sí, efectivamente, y aquí podemos separar y podemos destacar perfectamente las miras comerciales o las miras de la empresa privada y las miras de la administración pública, ¿no? Por parte de la administración, pues siempre tenemos que preocuparnos de todos aquellos pueblos, en este caso, que sean pequeños, aunque no sea viable económicamente ese servicio, ¿no? Sin embargo, la empresa privada, pues, tiene intereses económicos, sobre todo, y, en ese caso, si la inversión no le va a repercutir positivamente a nivel económico, pues no la va a realizar. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muchísimo, tanto los entes privados como los públicos, para poder ofrecer todos los servicios a todos los municipios, ¿no? Porque cualquier habitante viva en el pueblo más pequeño, en la ciudad más grande, pues debería tener, si no los mismos servicios, sí que parecidos, o por lo menos tener los servicios. ¿Qué tal con los demás portavoces? Con la socialista Teresa López, con Ciudadanos, con Valladolid Común, creo que eso toma la palabra. Valladolid toma la palabra. ¿Qué tal con los demás portavoces? Ahora que, bueno, tenemos elecciones ahí en un mes y medio, ¿no? ¿Qué tal? Pues, tengo que decir que fenomenal, ¿no? Creo que la corporación a nivel provincial es una corporación con un único objetivo, que es el bien de todos los municipios de la provincia. La situación a nivel de diputación y de pueblo es muy diferente, o sea, no es lo mismo la política provincial que la municipal, sí que es parecida, pero las relaciones, pues, yo creo que son mucho más like, ¿no? Entre comillas, en la diputación, simplemente por eso, porque hay municipios gobernados por Izquierda Unida, municipios gobernados por el Partido Socialista, por Ciudadanos o por el Partido Popular, ¿no? En este caso, pues, Podemos no tiene municipios, pero todos creemos que también, pues, quiere el mismo bien, ¿no?, para el resto. Y, por lo tanto, pues, desde aquí tengo que decir que muy satisfactoria es la relación con todos los portavoces y todos los partidos. El presidente del pleno, que es el presidente de la diputación, no tiene que llamar al orden a los portavoces, no tiene que expulsarles del salón de plenos. Para nada. ¿Tampoco duran cinco horas los plenos, como aquí, o sí? No, no, allí no duran cinco horas, puede durar un pleno más largo, pues, hasta tres horas, quizás. En los plenos, cada grupo, cada portavoz o cada diputado defiende lo que su partido, lo que su agrupación cree conveniente, o lo que él mismo cree conveniente. Evidentemente, pues, no pensamos todos los mismos en todas las cuestiones, pero yo desde aquí, pues, tengo que agradecer la buena disposición de los grupos siempre a dialogar, siempre a llevar el máximo número de temas por consenso y desde aquí, pues, invitaría a otros niveles, ¿no?, de la administración a aprender, ¿no?, entre comillas, de las administraciones, en este caso, provinciales, o en la diputación de Valladolid, pues, qué nivel de consenso y de diálogo tenemos para buscar el bien común de los municipios, ¿no? Yo creo que los políticos, lo he dicho muchísimas veces, estamos para servir a los pueblos, no, a los vecinos, a los ciudadanos, en este caso de la provincia de Valladolid, y yo creo que es el trabajo que debemos de realizar, ¿no? Quizás yo nunca vaya a pensar como mi compañero de Podemos, o nunca vaya a pensar como mi compañero de Izquierda Unida, pero nunca vaya a pensar en unos temas, en otros temas podemos estar perfectamente de acuerdo y, sobre todo, pues, el diálogo y el consenso hay que buscarlo y el diálogo para intentar llegar a acuerdos, ceder ambas partes y, en ese caso, pues, buscar el beneficio para los vecinos. Yo creo que todo es muy fácil si se quiere, otra cosa es que haya otros intereses y se busque lo que no es tan fácil. ¿Cuántos diputados son en Valladolid? Somos 27 diputados. 27. ¿Y en Nava del Rey? En Nava del Rey somos 11 concejales. 11 concejales. ¿Cómo está dividida la corporación? En Nava del Rey tenemos mayoría absoluta, el Partido Popular, somos 6 concejales del Partido Popular y 5 del Partido Socialista. ¿Y los plenos en Nava del Rey, qué tal son los plenos? Bueno, pues, son más de tú a tú, más en el cara a cara, porque a nivel municipal yo creo que siempre hay algo más de rivalidad. Yo, desde que llegué al ayuntamiento de Nava del Rey, pues, así se lo expuse a la oposición, en este caso, a su portavoz. En todo momento, pues, yo he tenido la disposición de colaborar entre todos, de trabajar entre todos. Es evidente que hay unas elecciones y uno tiene que ganar, otro tiene que perder, pero el interés común no le debemos de perder, ¿no? Ahora mismo el portavoz que tiene el Partido Socialista, Nava del Rey, ha estado de alcalde y a mí me consta que en los años que él ha estado de alcalde, pues, habrá buscado lo mejor para Nava del Rey, ¿no? Yo creo que estoy seguro de que todos los alcaldes, todos los concejales, pues, buscan lo mejor para sus municipios. Lo que luego es diferente, pues, lo primero, la ideología y luego, lo segundo, la capacidad que las personas tenemos, ¿no? Hay personas que quizás somos más abiertas, otras que somos más cerrados, o, bueno, pues, la capacidad de las personas es lo que nos diferencia, pero el trabajo yo creo que siempre, pues, se intenta llevar hasta el 100% para conseguir al máximo para tu municipio. Pues tenemos que marcharnos y vamos a despedirnos hablando precisamente de esa feria que tuvo lugar hace unos días de los oficios, porque tenemos unas imágenes que nos han cedido, ¿verdad, alcalde? Sí, así es. Siempre tenemos amigos que se encargan de grabarlo y ahora mismo, como tenemos esa facilidad con los móviles y con los medios que tenemos, pues, estas cosas nos vienen bien para recordar esas festividades que tenemos. Pues, Guzmán, muchísimas gracias por haberse acercado a Telemedina y contarnos esta última hora tanto de su pueblo, Nava del Rey, como la Diputación, y espero contar con usted muy pronto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos ustedes y, bueno, pues, desde aquí, invitar a todos una vez más a Nava del Rey y a todos los eventos que tenemos a nivel cultural o deportivo, o como sean, que, bueno, yo estoy seguro de que nunca les fallará, Nava del Rey siempre está ahí. Muchas gracias y vamos con estas imágenes de Nava del Rey.